hola hola acompáñenme vamos a preparar estas ricas enchiladas suizas rojas así es como yo las preparo voy a poner primero media pechuga de pollo a cocer en agua hirviendo y para el sabor le vamos a estar poniendo un poquito de nor suiza de caldo de pollo y también le voy a poner sal de ajo mientras se cocina vamos a preparar la salsa yo voy a estar utilizando esta cosita pero tú la puedes hacer a la licuadora yo voy a poner dos latitas de puré de tomate de las pequeñas y le voy a poner también un pedacito de chile morrón rojo es nada más como un cuarto le voy a agregar dos cucharadas bien llenitas de crema agria un poquito o al gusto más bien de ajo en polvo y en vez de sal yo le voy a estar poniendo este sazonador que es el de tomate y por último le voy a poner media taza de esta cremita que es heavy cream y listo vamos a molerlo muy bien que no quede nada nada de grumos a mí me gusta usar esto porque no me gusta mucho la barra licuadora pero tenemos opciones bueno aquí el pollo ya se ve ha terminado de cocinar y la verdad no les grabé pero pues nada más lo deshice lo lo deshebre y le estoy agregando un poquito de queso deshebrado también le voy a poner unas cuantas cucharaditas de la salsa que preparamos esto me gusta para que el pollo no esté muy reseco por dentro lo vamos a dar una mezcladita muy bien y vamos a calentar las tortillas tengo la cazuela ya caliente le voy a poner un poquito de aceite y yo pongo las tortillas así frías no las caliento antes aquí en el aceite se calientan las dejo unos 30 segundos de un lado y luego le doy la vuelta así quedan bien calientes pero no se me alcanzan a dorar y es el mismo proceso que voy a hacer con todas las tortillas que vamos a estar necesitando ya que están todas calientes voy a poner un poquito de la salsa abajo del recipiente donde vamos a hacer las enchiladas pongo la tortilla y le vamos a poner pollo al gusto no le pongan muy poquito ni muy mucho ahí nomás vamos a enredar la tortilla y vamos a hacer lo mismo con todas ya que están todas las enchiladas que vas a preparar le vamos a poner el resto de la salsa así que quede bien cubierto para que no se vaya a poner dura la tortilla para después cubrir todas las enchiladas con más que eso le vamos a poner bastante para que quede súper gratinado vamos a poner nuestro horno a 350 grados solamente le vamos a dejar 15 minutos y vamos a poner nuestras enchiladas para que se gratinen ya pasaron los 15 minutos ya está listo ya se apagó miren nada más que ricas quedaron bien doraditas bien sabrosas y ahora pues vamos a servir nosotros no las vamos a comer así solitas pero bien las puedes acompañar con un arrocito y así quedaron las enchiladas miran bien sabrosas espero que te gusten buen provecho